Hola que tal amigos del portal, me da mucho gusto saludarlos y a continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana. Y comenzando con Pánuco, 30 grados la máxima, 23 grados la mínima, se esperan tormentas. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles lluvias, sobre todo en la tarde noche. En Veracruz, Puerto, 31 grados la máxima, 26 grados la mínima, se espera también que esté nublado y posibles tormentas. En la región de los Tuxtlas, 25 grados la máxima, 23 grados la mínima, se espera que esté nublado y también posibles lluvias. Y en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 25 grados la mínima y se esperan lluvias. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el estado del tiempo aquí en el portal.